Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? A ver, no olviden colocar, por favor, la asistencia del día de hoy. No pueden, no está permitido el micrófono. Permitir micrófono. Oh, listo. Capulánica. Muy bien. Asistencia. Oye, le dije que había que cambiar la hora. Bueno, no, de dos a cuatro. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver, químicos auxiliares para el teñido. Pero previo a eso, hagamos unas lecciones chiquititas. ¿Qué? Lo que hablamos ayer. ¿Dónde estamos? Lecciones diarias. ¿Algún voluntario que desee recuperar su calificación? ¿Nadie? Yo dije... Alison Nicol Mugliza. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Aquí estás, Alison Nicol Mugliza. Ya. Cuéntame, Alison Nicol, ¿qué sucede en la fase de equilibrio? Cuando estás teniendo una fibra. Ayer hablamos ya de la... Hemos hablado ya de la fase cinética. Ahora quiero hablar de la fase de equilibrio. Cuéntame, ¿qué sucede en la fase de equilibrio? ¿Y por qué una persona, un ingeniero químico de procesos que esté en la industria textil debe, pues, ponerle atención a esta fase del equilibrio del teñido? Ya. A ver, en esta fase de equilibrio lo que pasa es que hay una mayor, bueno, hay una mayor concentración de los colorantes que se mantienen un porcentaje entre el 50 y el 90 por ciento. Ya. En esta fase también se conoce como una fase de secado intermedio, porque, como se mencioné, hay una mayor penetración del color. Ya. En esta fase, la concentración de los colores se mantiene prácticamente constante. Y aparte de que ya hay la fibra, el agua blanda y también los pigmentos, aparecen otros contaminantes. Entonces, ya. Eso también, ¿qué más? Ah, bueno, obviamente esta fase viene después de la fase de difusión. Y creo que es importante debido a los contaminantes que nos mencionó, debido a que los diferentes contaminantes que se presentan en esta fase son obviamente contaminantes para el medio ambiente y que hay que tomarlas en cuenta para cómo, o sea, la forma de cómo desecharlas. Se cortó un poquito al final. Repíteme, por favor, lo que me decías del final, Alison, Nicole. Ya. De los contaminantes, yo considero que es importante que un ingeniero químico sepa todo esto para, obviamente, para, o sea, para ver la forma de cómo deshacer, no deshacer, sino, bueno, sí, en una palabra sería deshacernos de esto sin generar repercusiones en el medio ambiente. Ya, bueno, todo proceso productivo tiene su impacto en el ambiente. Todo lo que hay que hacer es tratar de encontrar los impactos. Ya. Te faltó un detalle. ¿Te acuerdas de lo que era el coeficiente de distribución? ¿Qué es algo que se pide en la fase, en la fase de esta escenaria? Ajá. Ya, el coeficiente de distribución es la relación entre la concentración del tinte en la fibra, en la fase sólida, y la concentración del tinte disuelto en el licor. Y este es característico para diferentes tipos de, o sea, es característico, ajá, para una cierta temperatura y, obviamente, para un cierto licor. O sea, está relacionado con el licor. O sea, ¿y qué es bueno tener? ¿Haltos coeficientes de reparto o bajos coeficientes de reparto? O eso depende del proceso. El, el, dije, ¿podría repetirme, por favor? No lo escuché. Este coeficiente, ¿no es cierto que me estabas hablando? ¿Depende del proceso o es bueno tener altos valores o es bueno tener bajos valores? A ver, dependía de los colorantes que se utilizaba, por ejemplo, el colorante reactivo sin sal y el colorante catiónico. Sí, sí, correcto, pero la, la, ¿cómo es esto? La, el valor del coeficiente, ¿de cuáles las unidades, más o menos? Ah, sí, era el gramo sobre, a ver, el litro sobre kilogramos, ajá, litro sobre kilogramos. Y podría ser, ¿sí? Dime, dime, se, 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 se cortó. Ya, a ver, es el litro sobre kilogramos. Y cuando era colorante, colorante reactivo, era, eh, 10 litros sobre kilogramos. Pero cuando era un colorante catiónico, era menor a los 10,000 litros sobre kilogramos. Muy bien, gracias, Dalisa Unicón. ¿Alguien más que, eh, que quiera, eh, mejorar su lección? ¿Nadie? Bueno, busco un voluntario de 20, a ver, veamos un 20 aquí. Sí, eh, acá. Marco Vinicio Piratasi. Chusín. Marco Vinicio. Sí, buenas tardes. Si estás por ahí. No, como no, no te puedo ver. Se me escucha. Sí, sí, ya. Cuéntame, Marco Vinicio, eh, eh, qué era la fase de fijación. La fase final del proceso de teñido. ¿Y qué características tiene? ¿Por qué debes prestar atención de esta fase? ¿Y qué es lo que sucede en esta fase? Cuéntame todo lo que te acuerdes de la fase final del teñido. La de fijación. La fase de fijación del color. Ajá, exactamente. Es un tipo de vaporización continua y es donde entran las telas y... Es por donde entran las telas. Entran las telas y el sello de agua. El sello de agua. A ver, exprésate, exprésate un poquito mejor. Vamos organizando las ideas poco a poco, Marco Vinicio. Dale. Ok. El sello de... ¿Qué más te acuerdas de la fase esta de fijación del color? Se tiene una deposición mejorada sobre la fibra en este tipo de fijación en tinta. Se tiene una deposición mejorada del colorante en la fibra. Ajá, ya, ¿qué más? Se tienen colorantes dispersos, se incrementa la agregación y se agregan también auxiliares cateónicos. ¿Y qué hacen los auxiliares? Para una mejor precipitación. ¿Una mejor precipitación? ¿De qué? ¿De qué? A ver, vamos, vamos con otra pregunta que en esta no te fue tan bien. Cuéntame, ¿qué es lo que buscan principalmente todas las maquinitas para el teñido de fibras? ¿Cuál es el principal fino? ¿Qué es lo principal que hacen todas las maquinitas para el teñido de las fibras? ¿Da un tratamiento para la fijación del tinte en las telas? No, un tratamiento no. No, 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 no. ¿Qué más te acuerdas de las maquinitas estas que hablamos ayer de la fijación del tinte? ¿Qué digo la fijación del tinte para el teñido de las fibras? Lo que hacen las maquinitas es, como es esto, facilitar el contacto entre la fibra y el colorante, ¿no? Si hay una interacción entre la fibra y el licor. Bueno, pues ya estuvo para la próxima, ¿no? Gracias, Marcos, de inicio. A ver, ¿qué más vimos ayer? Déjame ver, creo que nada más, ¿no? No, creo que nada más. Bien, vamos a buscar nuestra presentación. ¿Dónde estás, presentación? Aquí estamos, vamos a buscar. Auxiliares, esto. Quíricos de los temas. Bien, cuando acabemos esta presentación del día de hoy, pues ya pensaría yo que estamos listos con la primera unidad, ¿de acuerdo? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Pues son 47, más o menos. Ya. Bueno, entonces, el momento en que acabemos esto, pues ya quedaremos listos para dar la lección de la primera unidad, chicos. La lección de la primera unidad de nuestra materia, ¿sí? Bien, entonces hagámosle una revisión a esta presentación. No sé si terminemos hoy día, veamos cómo nos va. Y pues ahí conversamos para ver el día, la fecha, será la próxima semana, ¿no? Hoy estamos martes, yo creo que para la próxima semana puede ser lunes o puede ser martes de la próxima, capaz que el lunes de la próxima semana ya podemos hacer una lección de este tema, ¿no? Bien, a ver, entonces, químicos en la industria textil, como les mencionaba el día de ayer, pues el documento general en el cual encuentras tú todo, la teoría de todo esto, está ya colocado en el aula virtual. Bueno, ya te digo, no es una buena idea estudiar de las presentaciones, las presentaciones simplemente son una guía para el monólogo que se hace aquí en las sesiones virtuales presenciales, ¿de acuerdo? Si quieres profundizar más, leer más, enterarte de más cosas de todo esto, pues en el aula virtual está colocado esto de los capítulos de Ullman, que podría realizar, ¿vale? Ya se los enseñé ayer. Bien, entonces, verás, la cantidad de, hasta ayer solo teníamos tres productos químicos que nos estaban dando la vuelta cuando se hablaba de las técnicas del teñido. Bien, ¿qué productos químicos eran estos? Agua, el pigmento, no es cierto que cuando está disuelto se hace colorante, si estuviera en suspensión sería, a ver, el tinte como tal, ¿no es cierto? Que cuando está en solución es colorante, cuando está en suspensión es pigmento, es, sí, el agua, el tinte o colorante, ¿verdad? Y, pues, la fibra, como los químicos que participaban y en ciertas maquinitas le incluimos también al aire, ¿vale? Pero, lo que sí debe caer en la cuenta es que hay muchos, muchos químicos adicionales que están inmersos en este proceso de los textiles, ¿sí? Entonces, la presentación es básicamente hacer un recuento de estos libros, de estos químicos, ¿de acuerdo? Explicar de manera suficiente las características que les llevan a estos químicos a ser auxiliares para, ¿de acuerdo? Entonces, la primera idea de esta presentación es que existen auxiliares para la producción y para el procesamiento de las fibras. Es decir, antes de llegar a tener telas y de ahí a la confección de la vestimenta, nosotros necesitamos, pues, producir hilos, ¿no es cierto? Necesitamos producir los hilos como tales, ¿de acuerdo? Entonces, sin la química, y eso sí es algo que deben tenerlo claro, es no hubieran, no tendríamos nosotros nada de la industria textil que nosotros podemos entender a siglo XXI. Absolutamente nada, o sea, todo lo que nosotros estamos usando en la actualidad, desde la calidad de las telas, del tipo de las telas, hasta los colores que van impresos o que van junto con las telas, tienen que ver con la química. Desde la idea de producir fibras sintéticas, hasta fibras sintéticas, que se te venga una palabra acá a la cabeza, petroquímica, que es una de las avances de lo que es química orgánica, avances en términos académicos, ¿no? Y, pues, después coger esas sirves y hacerles un hilado. Aquí les hago una nota interesante en la explicación. Seguro que ustedes han escuchado de la empresa Encador, que está aquí en Quito. Las personas que viven, que está aquí, está en Quito, en el distrito, pues, las personas que viven en el Valle de los Chillos, en el sector de Selva Alegre, les debe sonar la empresa Encador, ¿sí? Encador, hasta lo que yo conozco al momento, es la única empresa ecuatoriana que recicla las botellas PET. Es decir, toman las botellitas PET, aquí está un ejemplo de una botella PET, y transforma el material de la botella PET reciclada en hilos, en hilos. El PET, ya vamos a hablar quínicamente, que es del PET, en nuestra siguiente unidad, que son los polímeros, y lo transforman en hilos. Y, pues, venden esos hilos hacia afuera. Una parte es producción aquí nacional, ¿no es cierto?, y otra parte se va hacia afuera. De lo más conocido para ustedes, en lo que son marcas, es, por ejemplo, la marca Leonisa. Deben haber escuchado la marca Leonisa, desde el punto de vista de la ropa interior, ternos de baño, etcétera. Una marca colombiana. Entonces, una buena parte de la producción de Leonisa se hace con estas fibras, con estos hilos que salen del reciclaje de las botellas que hace Encador, ahí ya te digo, en el Valle de los Chillos. Más o menos la capacidad instalada de Encador, son 800, mensual, es poder procesar unas 800 toneladas de estas botellas PET. Quédate loco con el dato que te voy a dar. Hay meses de los cuales Encador no logra recuperar de los procesos de reciclaje que se dan en Ecuador, esas 800 toneladas que se necesitan de las botellas PET. Y, pues, tienen que comprar en botellas PET recicladas a otros países en el Pacto Andino, sea Perú o sea Colombia. Quédate loco, ¿sí? O sea, 800 toneladas es bastante cantidad, es una cantidad muy representativa. Y no vas a comprar, ¿por qué? Porque no hay. No hay, y es porque no se han hecho bien todos los procesos estos de reciclaje para lograr recuperar todo el PET que está circulando en nuestro mercado. Es por eso que terminan comprando. Entonces, tú dirás, oye, qué interesante esto que nos cuenta el ingeniero. Sí, primero, uno, química. Química, ingeniería química por detrás. Te estás formando para entender este tipo de industrias. Dos, ¿cómo puedes aportar desde casa a facilitar estos procesos de reciclaje? Empieza separando tu basura, ¿sí? Y es algo muy sencillo. Separa la basura orgánica de todo lo demás que pones en el tacho de basura. Por ahí podríamos empezar, ¿sí? Ya no botes la cáscara de plátano o la cáscara de piña en el mismo tacho de basura en el cual botas el plástico, el vidrio, las latas y todo lo demás. Simplemente sepáralos. Habla con tu madre o con tu abuela, con tus tíos, con la persona que tengas en la cocina y dales tú mismo otra bolsita pequeñita. En la cual dices, vean, pongamos aquí todo lo orgánico. Todo el resto, sí, al tacho de basura general. Ya, muy bien. Separemos lo orgánico, ¿sí? Así nosotros estamos ayudándoles a esas personas que se llaman recicladores, ¿sí? Que van a recoger la... que van a separar esa basura, ¿de acuerdo? Y pues va a ser mucho más fácil para ellos poder recuperar todas las pets, que es parte de... ellos están dentro de parte de la cadena productiva del reciclaje, ¿sí? Y pues si se logra separar la basura orgánica, pues ayudas a los recicladores y también pues no causas todos esos como lixiviados de esos jugos que se forman. No sé si has visto que en el tacho de basura, cuando está mucho tiempo ahí la basura guardada y está todo junto y mezclado, empieza a exudar un líquido que tiene un olor horrible. Eso se podría pensar que es un principio de un lixiviado, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esa podría ser un buen punto de arranque. ¿De acuerdo? Entonces, químicos. ¿Para qué hay químicos? Para producir fibras sintéticas, para producir e hilar a partir de compuestos naturales conocidos y obtendremos fibras naturales. Y en esto participan también en lo que es el hilado primario y el hilado secundario, o en el hilado secundario, ¿sí? En el hilado primario y el hilado secundario, pensemos entre el grueso y el fino, ¿sí? En el hilado primario, pues, tienes fibras que se entrecruzan entre sí, pues, y te dejan espacios como más grandes. Y un hilado secundario es tener espacio entre las fibras, que es mucho más pequeñito, ¿no? O colocar fibras de distinto material mezclado con otras fibras, ya tendrías hilados, hilados secundarios, ¿de acuerdo? Entonces, en todos lados está la química, ¿sí? Entonces, todos estos productos químicos en la industria textil se les conoce como aditivos, ¿de acuerdo? Ayudan en el proceso. Existen aceites, existen lubricantes, existen agentes antiestáticos, abrillantadores ópticos, agentes antienvejecimiento, retardadores de llama y listo, ¿de acuerdo? Estos son los grandes grupos en los cuales tú puedes clasificar todos los químicos que están adicionales a todo lo que es la parte de, pues, deformar la tela. O sea, primero, deformar los hilos, de los hilos transformarlos en tela y después a transformarlos en ropa. Aceites, lubricantes, agentes antiestáticos, abrillantadores ópticos, agentes de antienvejecimiento y retardadores de la llama, ¿de acuerdo? Bien, en el comercio, es decir, en el mundo real, ¿no es cierto? Más allá de la academia, pues, como son tantos químicos los que se utilizan, son tantas moléculas que están por ahí andando, que, pues, la denominación de todos y cada uno de ellos, pues, va cambiando dependiendo de la área geográfica. Entonces, puede ser que al mismo químico que lo utilizan aquí en el Ecuador y como un agente anti-llama, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en qué sé, en cualquier otra latitud, le conozcan al mismo químico con otro nombre, ¿de acuerdo? Y a veces estos nombres que se asignan a los químicos no tienen una coherencia lógica. Entonces, ahí tienes que estar tú superpilas, ¿de acuerdo? Es decir, no te grabes el nombre del químico, grábate la función que cumple el químico, ¿de acuerdo? Y las funciones son las que les mencioné en la diapositiva anterior. Es decir, aceites lubricantes, aceites, coma, lubricantes, coma, agentes antistáticos, arrellantadores ópticos, agentes de envejecimiento, arrellantadores de la llama. O sea, es preferible tener clara las categorías, ¿de acuerdo? En las cuales se clasifican los químicos antes que aprenderte de memoria los nombres de los químicos porque ya vas a ver, es una cantidad que te vas a quedar loco y dices, guau, o sea, no puedo entender de dónde salen tantas cosas, pero bueno, así es como va la cosa, ¿de acuerdo? Y ya te digo, en la industria lo que se les da es el nombre, pues a veces de la marca comercial, o el nombre de lo que están haciendo, o le dan un nombre a cualquiera, ¿sí? Y pues tú puedes decir, pero es que este producto es igual que el otro, ¿no? Ah, es que hace lo mismo, solo que le llaman diferente y no te vayas a perder en eso. ¿Por qué es importante también esto? Porque si eres un ingeniero químico dedicado a la parte de los textiles en tu vida profesional, posiblemente una de las tareas que vas a realizar es sugerir o recomendar cambiar de un químico. Imagínate que te estaba vendiendo el proveedor A, el químico WXY, que servía como lubricante. Pero algo le pasa al proveedor, los precios no están buenos, tú decides como empresa cambiar de proveedor y vas a buscar otras personas que te venden estos productos químicos. Y, ¿cómo es esto? Te dicen, no, pues yo no tengo el WXY, sino tengo el ABC. Entonces dices, chuta, y ahora el ABC, ¿será que funciona igual? Pues la persona te dirá, mira, aquí está la hoja técnica, revise el ingeniero. Entonces tú dirás, ah, ambos son agentes antistáticos, interesante, veamos las moléculas. Ah, ok, sí puedo hacer el cambio, o sabe que hay genomas, el ABC que usted tiene no me va a funcionar en comparación con el WXY que tenía antes, ¿de acuerdo? Ya, más términos, ¿de acuerdo? Que no se te hagan, ¿cómo es esto? Tengo raros términos como los que voy a promocer, preparación de hilatura, avivaje, acabado, agente antistático, acabado de fibra, ayuda en hilatura, aceite de bobinado, aceite lubricante, aceite de hilatura, aceite de rosificación, ¿de acuerdo? O sea, hay una cantidad, es que ya te digo, en todo esto que veíamos ayer de las maquinitas, ¿no es cierto? Y que el hilo se va transportando, veíamos entre las bobinas cómo iban moviéndose las telas de un lado al otro, para eso necesitas un químico, porque si fuera tela contra fierro, tanto que está circulando ahí, va a llegar a disipar mucha energía, se puede llegar a quemar incluso la tela y por eso necesitas ponerle ahí los químicos para que esto vaya funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, por Dios, no se vayan a confundir entre tantos nombres que van a haber, ¿de acuerdo? Aunque no ha sido posible llegar a un acuerdo, o sea, ponernos, a ver, pongámonos de acuerdo en lo cierto cómo llamarles a los químicos auxiliares, pues simplemente distingamos estos químicos por el macrogrupo en el cual se encuentran, que pueden ser cualquiera de estos cinco, aceites lubricantes, antistáticos, arrellantadores, antienvejecimientos, arrellantadores de la llama, y los vamos a llamar en términos generales químicos auxiliares, productos químicos auxiliares para lo que es dilatura y para lo que es el teñido de las fibras, ¿no? Entonces, hablamos de lo que son propiedades químicas y físicas, ¿no es cierto?, que deberían reunir en términos generales estos químicos auxiliares. Primero, lo que hacen es modificar interacciones, modificar las interacciones entre las moléculas de las fibras con los equipos que les sirven de guía y las máquinas del proceso, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que hacemos, que van a hacer estos químicos, ¿de acuerdo? Van a modificar las interacciones entre las fibras, los equipos guía, o sea, porque necesitas un equipo, algo físico, que te diga, a ver, el hilo tiene que ir por acá, la tela tiene que venir por acá, tiene que moverse así, asado, cocinado, pasar por estos rodillos, ¿de acuerdo? Entonces, modificar las interacciones, ¿no es cierto?, entre, pues, las fibras, los equipos guía y las máquinas del proceso, ¿de acuerdo? Interacciones físicas me estoy refiriendo, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que sucede con los equipos guía, los equipos de proceso y las fibras es que tienes procesos de fricción, ¿de acuerdo? Se está rozando. Entonces, es como, imagínate, no sé si puedo colocarte aquí un ejemplo con lo que tengo aquí en mi escritorio, bueno, imagínate que esta es una guía, ¿no es cierto?, por donde va a pasar la tela, y donde tengo una tela, no tengo la tela, pero bueno, imaginémonos, déjame ver, podríamos tomar un poco de esto, imagínate este pedazo de papel higiénico, va a pasar, ¿no es cierto?, alrededor de los rodillos que le van guiando, por donde se va lavando, se va tiñendo, este efecto, ¿no es cierto?, de estar en contacto con un sólido, como es este marcador que te enseño, con este pedazo de papel higiénico, imagínate que es de tela o de hilo, ¿no es cierto?, causa fricción, causa fricción entre las superficies, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdate de este término, temperatura de transición vitrea, ¿sí?, que es una de las características propias que tienen los polímeros, pluma, ¿sí? Acuérdate de este término, temperatura de transición vitrea, es una de las propiedades que tienen los polímeros, ¿de acuerdo? Entonces, esto marca qué tan cristalino o no es el polímero, ¿de acuerdo? Esto depende de las moléculas de polímero, del tipo de polímero, ¿no es cierto?, estamos hablando de fibras sintéticas. Entonces, si tú trabajas por encima de la transición vitrea, ¿no es cierto?, pues tienes el polímero de manera elástica, ¿de acuerdo? Mientras que si estás por debajo de la transición vitrea, tu polímero está cristalizado, ¿de acuerdo? O sea, se reordenan de distinta manera las moléculas, ¿sí? Entonces, lo ideal es trabajar, ¿no es cierto?, en valores superiores a la transición vitrea, por supuesto, pero, y después de esta transición vitrea, ¿no es cierto?, pues ya de flexible se empieza a deformar el polímero, porque claro, se desordenan más las moléculas. Entonces, ¿en qué te ayuda? Si tú colocas un químico en la superficie que va a tener contacto con tu tela, ¿verdad?, con tu hilo, y pues este hilo se empieza a modificar la temperatura de transición vitrea por la fricción que tiene, pues empieza a perder sus propiedades. En cambio, si está muy frío, se empieza a hacer cristal y ya no empieza a tener la flexibilidad que se quisiera. Entonces, el químico lo que hace es ayudar para que esa fricción se vea disminuida y pues trabajes dentro de los límites adecuados para el manejo de la fibra, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver mucho con la viscosidad, ¿de acuerdo? Si caes en cuenta en lo que te hablaba de la temperatura de transición vitrea, pues más baja la temperatura, más cristalino es el polímero, por tanto va a ser mucho más viscoso. En cambio, si estás subiendo la temperatura, pasa la transición vitrea, se hace más elástico y polímero y por tanto pierde viscosidad, ¿sí? Esto va a afectar a lo que es la velocidad con la que se está hilando, ¿de acuerdo? Y pues a la presión que se aplica para poder crear las bobinas, los hilos y etcétera, ¿de acuerdo? Es de las primeras ideas que se te debe quedar claro. Para formar los hilos, lo que necesitamos es modificar esta interacción entre los equipos guía, las fibras y las máquinas de proceso. Más ideas. Entonces, para bajar la fricción, dime Jorge David. ¿Cómo le va? Le quería preguntar, ¿todos los polímeros son sólidos amorfos? Depende, depende de los polímeros y depende de la temperatura, ¿de acuerdo? Pueden llegar a ser cristales sin ningún problema, dependiendo de la temperatura en la que se encuentre y también la forma en que se realizó el mecanismo de formarse el polímero, ¿de acuerdo? Bien, puedes hacer, ¿cómo es esto? Polímeros por adición, ¿no es cierto? Que es de radicales libres, que es de los métodos O, siguiendo el catálogo de Sigler y Nata. Pero, pues, no va a ser igual hacer el polímero en un vasito de precipitación, ¿no es cierto?, que hacerlo entre placas electrostáticas. Entonces, depende de varias formas en cómo produces el polímero y, pues, para que lleguen a ser o sólidos amorfos o sólidos cristalinos. También depende mucho de la temperatura y de cómo se forme el polímero, ¿de acuerdo? Esto ampliamos mucho más en polímeros, que es nuestra segunda unidad, ¿vale? ¿Puedo preguntarle otra cosita, disculpe? Sí, sí, claro, dime. Que sea amorfo o cristalino, o sea, que sea más amorfo o más cristalino, no puede complicarnos al momento de hacer ese proceso de eliminar la fricción, de tratamiento de fricción. No, porque el tratamiento de fricción no tanto depende del polímero como tal. Sin importar el tipo de polímero que sea, si tú tienes la tela, cualquiera que esta sea, que está circulando, ¿no es cierto?, sobre algo fijo como un rodillo o como un eje, va a existir fricción, ¿de acuerdo? Eso va a suceder sin importar el tipo de polímero. Entonces, lo que se busca es como lubricar, como ponerle, sí, un aceite lubricante, un reductor de fricción para que esa energía que se gasta cuando se recorre la fibra sobre el eje, ¿no es cierto?, sobre el rodillo, pues sea la menor posible. De tal forma que no se afecte, pues, la flexibilidad de la fibra y no se afecte el polímero como tal por la temperatura, ¿no? Porque eso quema. O sea, si tú no, si, o sea, es que podrías tú hacer el ejemplo en tu casa, podrías coger un hilo, ¿no es cierto?, y aquí sobre el dedo y empezar a mover encima de tu dedo, ¿no es cierto?, te va a causar una como quemadura aquí, ¿no es cierto?, porque imagínate, y con lo rápido que se mueven los hilos. Acuérdate que en procesos de teñido que habíamos hablado en la sesión anterior, hay máquinas que te logran teñir 100 metros de fibra por minuto, de tanto que se mueve entre los rodillos que veíamos, ¿no? Entonces, es estas fuerzas de fricción y el calor disipado, pues la fricción no es algo pequeño, como para decir, bueno, no me preocupo por esto, ¿no? Sí, entonces, hablar de reducir este proceso de fricción es igual, es similar a hablar de remover cargas electrostáticas, ¿de acuerdo?, cargas electrostáticas en la fibra, entonces, para remover esas cargas electrostáticas en la fibra, pues tu químico que va a participar en esto, pues necesitas que te agregue grupos polares, si te agrega grupos polares, tu químico va a bajar, pues, la carga electrostática que tiene la fibra y con eso vas a poder reducir fricción, ¿de acuerdo? La carga electrostática, a veces tú lo sientes cuando te saltan como chispas, no sé, a veces en la lana, cuando te pones un saco de lana, se siente como que están, sí, o sea, como unos pequeñas descargas que se dan, ¿de acuerdo? O estás usando un determinado tipo de ropa, le ves a saludar a un amigo, como que te coge la corriente y dices, chita, ¿y esto qué pasó? ¿Cómo así estás tan magnético? Bueno, son las cargas electrostáticas que va acumulando nuestra, nuestra, nuestro vestimenta, ¿no? Más o menos para que tengas esa idea. Bien, ¿dónde estamos? Por acá. Entonces, consideraciones liberales, ¿qué efectos tendrían estos que quede el remanente de estos químicos en tus fibras? Pues, básicamente son efectos inofensivos, ecológicamente inofensivos, ¿de acuerdo? Es decir, porque, claro, si es que pusiste estos químicos que agregaste en grupos polares, en la máquina, ¿no es cierto?, en la cual vas, está pasando el hilo, en los hilos, se hace tela, ¿no es cierto?, y pues de esa tela se hace ropa, pues va a quedar presencia de ese químico en la ropa. Entonces, dices, ¿esto es un problema para la piel? No, básicamente es inofensivo. Y ecológicamente también son inofensivos. Bueno, en esto también depende de la concentración y de la cantidad con los que sean, pues, descargados del ambiente, ¿no? La acción de estos químicos es buena porque es antiestático, se ayudan a dispersar en el lavado, ¿de acuerdo? O sea, se ayudan cuando se dispersan en la fibra, o sea, se reparten bastante bien en lo que es la fibra, se van removiendo conforme le vas lavando. Y aquí te pongo otra subrayado que te digo, ponle aquí un asterisco a esto, porque en la tercera unidad, esta de la química orgánica, aprenderemos muchos de los químicos que participan en los lavados. ¿Qué son los tesoactivos, de acuerdo? ¿Qué son los tectoracidos? Entonces, la idea es que, pues, se vayan, cuando se lavan las fibras, ¿te acuerdas? En los post-tratamientos, ya después de la fase de teñido, el equilibrio y el finalizado, siempre se lava la fibra. La idea es que estos químicos antiestáticos que utilizaste en la hilatura, pues, se puedan lavar. Y, pues, lo poco que queda, ¿no es cierto?, pues, sean inofensivos dermatológicamente para la piel. ¿De acuerdo? Se busca que tengan estabilidad térmica, es decir, que no se te evaporen, y que tengan compatibilidad con discos de poliuretano. La mayoría de esos rodillos, bueno, una buena parte de los rodillos que tuviste ayer en las maquinitas que te presentabas, son de poliuretano. Entonces, eso es lo que se busca, de estos químicos, ¿no es cierto?, para reducir la fricción, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se busca que estos químicos no causen? Por ejemplo, que se amarillee, de que al colocar, pues, el químico, ¿no es cierto?, para evitar la fricción, se empieza a volver amarilla la fibra, pues, eso no puede ser. Imagínate, sería una cosa tremenda, ¿no?, que estés haciendo hilo blanco. Y después de que pasa por la máquina, tú por reducir la fricción, ¿no es cierto?, termines con hilo amarillo. No puede ser, ¿de acuerdo? Hay que evitar de que migren a la fibra. Hay que evitar de que migren a la fibra, sino más bien de que se queden en el elemento, este, metálico, máquina del proceso, ¿no? Y si es que migra a la fibra, que sea algo muy sencillo y que se lo pueda lavar con facilidad. Bien, efecto de que no se te formen espumas. Esto es muy típico de los tensoactivos. Imagínate que en las piscinas de colorante, ¿no es cierto?, después de haber hecho el hilo, tienes que pintarle al hilo y que por la presencia de estos antistáticos, de antifricción, pues, tengas formación de espumas. Si tienes formación de espumas, olvídate de que tengas un buen teñido, ¿no? Y, pues, el efecto de glaseado, evitar el efecto de glaseado de los discos cinámicos, el efecto de glaseado es como que se va agrietando o perdiendo, pues, su resistencia mecánica, ¿no es cierto?, la cerámica, ¿de acuerdo?, como que se va perdiendo su resistencia mecánica, en resumidas cuentas, ¿no? Entonces, esto tienes que preocuparte mucho, especialmente si tienes que recomendar el cambiar un químico. Es decir, oye, que esto no me haga amarillo las fibras, por eso lo que te decía ayer también, de que siempre existe en toda industria del textil un buen laboratorio en el cual se hacen las pruebas de todas estas cosas, ¿no? Vale, perfecto. ¿Sí? Dentro de las propiedades químicas, ¿de acuerdo?, pues, la mayoría de los químicos auxiliares, aceites, lubricantes, antistáticos, antiflame, etc., de las características anteriores, provienen de la petroquímica. Otra vez la petroquímica, chicos. Hay gente que la ha llamado a la petroquímica oleoquímica, que esto sale de la parte oleo, o sea, del aceite, ¿no? Pero bueno, básicamente son derivados de la petroquímica. Deben tener una buena acción sinérgica. La acción sinérgica es que suma acciones positivas cuando son agregadas a las fibras, ¿no? ¿Cómo van los químicos? O sea, ¿cómo se los dosifica para las máquinas, no es cierto?, en soluciones a cosas. Yo estoy convencido de que tú has tenido ya más que suficiente curso de química para formar unas buenas soluciones. Empezaste con general 1, seguiste con general 2, vas a entrar a análisis químico y después llegará el análisis instrumental, con lo cual te enteras súper bien de cómo funcionan las soluciones, de cómo crear emulsiones y que éstas sean estables. O sea, ya la formación para poder manejar estas cosas ya la estás recibiendo tú. Ya te digo, general 1, general 2, química analítica, química instrumental. Pues ya te da toda la base para poder hacer esto bien. O también se los coloca como aceites puros, ¿sí? Soluciones a cosas, emulsiones estables, ojo con la palabra estables, y aceites puros, ¿no? Bien, aquí tienes, pues, como es esto, varias moléculas de lo que son lubricantes a base de materiales, como es esto, naturales, ¿sí? Fíjate, todo lo que son las parafinas. Petróleo, ¿no? Isoparafina, que lo tienes por acá. Naftenos, que también son cicloalcanos, como tú los ves aquí dibujados, o aromáticos, que también es petróleo, o poliaromáticos, y aquí tienes un triglicérido dibujado que es del aceite de coco. ¿De acuerdo? Que también sirve bastante bien para esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, no tengo una cera aquí dibujada, no, no tengo una cera. Pero tengo dibujado un triglicérido, como el aceite de coco o el aceite de maní, sirven bastante bien para estos, para estos anti, antifricción, ¿de acuerdo? Estos lubricantes, ¿vale? El aceite mineral, lo que se conoce como aceite mineral, es una mezcla de estas cosas, ¿no? Parafilis o parafina, naftenos, aromáticos y poliaromáticos. Bien. Cuando se habla de lubricantes sintéticos, y esto también, esto está muy relacionado con la industria, la industria automotriz, ¿no es cierto? El aceite lubricante que le pones al auto, ¿no es cierto? Por un lado dice aceite mineral, y por el otro lado dice aceite sintético, y que los aceites sintéticos, pues te dan hasta 8500 kilómetros. Dependiendo de la marca, te pueden dar hasta 10.000 kilómetros para colocarlo dentro del auto, ¿no es cierto? Pues bueno, la diferencia está aquí en estas moléculas, ¿no? Lo que son aceites minerales, ya te digo, petróleo también, es parafina, isoparafina, naftenos, aromáticos, poliaromáticos. Una vela, ¿no es cierto? Una vela de parafina. Estás viendo eso mezclado todo ahí, ¿de acuerdo? Bueno, el aceite de coco, aquí deberíamos ponerle una línea, ¿no? Para que no te vayas a confundir, y no vayas a pensar que el aceite mineral tiene aceite de coco, cuidado. Esto es petróleo, ¿no? El aceite que sale del petróleo, la vaselina, loco, la famosa vaselina, que a veces te pones en los labios, estás poniendo estas moléculas, y así te del efecto este de lubricante que te pones, ¿no? Mientras que el aceite de coco, así dibujado tal cual como está aquí, es triglicérido, ¿no? Es triglicérido. Bien, y en esto del aceite de coco, también les cuento una cosa súper interesante. Los amigos veganos, ¿no es cierto? Bien, conversamos, a veces nos reunimos, nos hemos reunido por Zoom, y pues, decíamos, oye, chuta, yo me convertí en vegano, por decisiones de vida, etcétera, pero chuta, no entiendo cómo es que los triglicéridos siguen subiendo, o sea, ¿cómo siguen subiendo los triglicéridos? O si ya dejé de comer productos derivados de animales. Por lo general, tenemos la idea de que el producto derivado del animal, pues es, bueno, no es que tenemos la idea, es así, o sea, es cargado en triglicéridos, ¿no? Entonces, yo les decía, pero a ver, un ratito, o sea, ya no comes nada de los derivados de los animales, y te sigues subiendo el triglicéridos, y digo, bueno, fíjate, le dije, sí, en la, en los alimentos que venden para veganos, no siento que es salchicha, pero no es salchicha, es como es esto, es hamburguesa, pero no es hamburguesa, pero tiene, tiene, tiene esos sabores, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Me dice, digo, fíjate, es que tiene aceite de coco, como, como componente de la, de estas, te digo, hamburguesas que no son hamburguesas, salchichas que no son salchichas, etcétera, que utilizan los veganos. Me dice, sí, hoy es verdad, es que tiene, esto ha tenido una buena cantidad de aceite de coco. Entonces le digo, bueno, entonces no se diga más, pues, del aceite de coco sé yo que es un triglicérido, y que sale de la planta, ¿no es cierto? Y ya claro, si te lo mandas, difícilmente se te va a, te van a bajar los triglicéridos, ¿no? Bueno, así como nota, nota parte. Bien, pero cuando hablas de lubricantes sintéticos, ya te digo, esto lo tenemos nosotros como muy asociado hacia la parte de los, de los, de los motores de los autos. ¿De acuerdo? Antes vendían aceite de pipa, o como es que aceite al granel que le llevaban, que le ponías a tu auto, tus cambios de aceite, ¿no? Ahora la mayoría son aceites sintéticos, ¿de acuerdo? Entonces cuando escuchas, el lubricante de mi carro es un aceite sintético, pues estás viendo este tipo de moléculas, ¿no? Ácidos carboxílicos superiores, de alto peso molecular, alcoholes grasos, un alcohol graso es un alcohol que tiene alto peso molecular, no es nada más, o sea, es una molécula largota de carbonos con un OH, eso es un alcohol graso, o alcoholes polihidroxílicos, es decir, en cadenas largas que tienen muchos OHs, también hay muchos poliéteres, en estos de los aceites sintéticos, poliéteres que están a base del óxido de etileno, y los poliéteres a base de óxido de etileno y propileno, y muchas siliconas, ¿de acuerdo? Eso es un aceite sintético, ¿de acuerdo? No es parafina, no es disoparafina, no son naftenos, que es el aceite mineral, ¿sí? La vaselina, pero son derivados de estos a través de la petroquímica. Entonces un aceite sintético de carro, para lubricar el motor de tu carro, lo que también va a servir para lubricar los engranajes de las máquinas en la parte exterior, y todas las otras máquinas, ¿de acuerdo? Pues lo puedes formular dependiendo del uso que se vaya a dar, de la temperatura a la cual va a funcionar el aceite, ¿de acuerdo? Lo que es importante es aquí que mantenga la viscosidad. Aquí les puse un mecanismo de reacción de cómo pasar del óxido de etileno a tener pues estos poliéteres, ¿no es cierto? Mira, aquí tendrías un poliéter que está pues, como H, ¿no? De estos mecanismos de reacción seguro que recuerdan ustedes que recibieron en la orgánica 1, ¿no? De cómo hacer un etéter, cómo hacer un, en, en, en poli, en, alcoholes poli-oxilados, cómo hacer etéteres, ¿no? En, y aquí está, ¿no? Para tener un reacción de clínica, lo tienes acá, una silicona, ¿no? Les puse esta reacción para que, para que se acuerden ustedes. Bien, más propiedades químicas de estos, de estos químicos, ¿no es cierto? Pues hablemos de lo que son emulsionantes y humectantes, fíjate, y hablamos de aceites, hablamos de antiestáticos, hemos hablado también de lubricantes, emulsionantes y humectantes, aquí hay dos grandes categorías, cationico y aniónico, cationico y aniónico, esto, ponle también un, un asterisquito, porque dices, eh, profe, pero, eh, sería bueno profundizar más de esto, y yo te digo, claro que sí, y vamos a hablar de estos de, a muchísima más profundidad, así, nos vamos a sumergir en su química, eh, pues cuando lleguemos a la tercera unidad, que hablamos de surfactantes, y ahí hablamos de estos de sin miedo, pero bueno, cationico y iónico, signo positivo, signo negativo, en la, en la, en la cabeza polar de estas moléculas, ¿no? Piensa en estas moléculas, como si fuera un gran palo de fósforo, ¿sí? Piensa en estas moléculas de emulsionantes y humectantes, o surfactantes, o tensoactivos, en términos generales, como si fuera un gran palo de fósforo, te lo estoy dibujando ahí, ¿de acuerdo? Entonces, la cabeza es polar, la cabeza es polar, polar, y de ahí sale esa denominación cationico y iónico, cationico, cabeza polar positiva, iónico, cabeza negativa, y un cuerpo grande, 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 largo, 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 muchos átomos aquí, que es no polar, solo te pongo NP, para no estar llenándome de signos aquí, ¿vale? Y ya está, eso es, en términos de todas estas moléculas, que es la icatiónica y iónica, son, tienen esta estructura, una cabeza polar, y un cuerpo no polar, permíteme un segundito, por favor, ¿qué dice don JC? ¿aló? Juan Carlos, hola, no, bueno, perdón, que es una llamada de uno de los representantes, como es esto del consejo universitario, pues que estamos en época de elecciones de la universidad, y hay muchas dudas a veces que aparecen, ya, entonces te decía, cationico y iónico, no le des mucha vuelta, cuando hables de humectantes, hables de emulsionantes, hables de tensoactivos, hables de surfactantes, de desinfectantes, todas estas moléculas tienen esta característica, una cabeza polar, y un cuerpo no polar, el cuerpo no polar, 15, 16, mínimo, átomos de carbón, hasta 45, 50, o sea, es grande esto, ¿no? Mientras que la cabeza polar está chiquita, cationico, cabeza polar positiva, aniónico, cabeza polar negativa, para el contrario, ¿ok? Aquí encuentras jabones de ácidos grasos, con metales alcalinos, o alcanolaminas, aceites vegetales sulfonados, sulfos, succinatos, sales de alquilfosfato, etoxilados, ¿de acuerdo? ¿De qué hablamos conmigo? Conmigo hablamos de este de aquí, en la unidad 3, hablamos de este de acá, en la unidad 3 también, de todos hablamos conmigo, y les vemos las moléculas, y escribo las moléculas, te hago preguntas de las moléculas, te jalas las lecciones, y después estás sufriendo, o sea, todo ese círculo va sucediendo, ¿no? Y todo lo que es cationico, aminas, de aquí salen las famosas palabras cuaternarios, seguro que deben haber, escuchado alguna vez, los amonios cuaternarios, especialmente en esto de la, de la pandemia, ¿no? Que el amonio cuaternario es bueno para desinfectar el zapato, y así no te da coronavirus, total mentira, ¿no? Entonces, salen de las aminas, ¿no? De la parte cationica, aminas grasas, hablamos también conmigo, tercera unidad, aminas grasas detoxiladas, compuestos de amonio cuaternario, y compuestos de fósforo cuaternario, todo esto hablamos, pero, en la industria textil, si estás hablando de humectantes, y emulsionantes, ¿sí? Pues puedes caer en cationico, y en aniónico, entonces, aquí es donde no te debes dejar sorprender, tienes que estar súper pilas en esto, porque cuando estás en las empresas, siempre van llegando los representantes de las casas químicas, que te quieren vender su producto, entonces, aquí te estoy dando argumentos, para que puedas sentarte, ¿no es cierto? Y hablar con estas personas, y decirles, hey, un ratito, a ver, yo estoy utilizando un cationico, para mis emulsiones, ¿verdad? Y vos me quieres vender un aniónico, o sea, por Dios, no joda, o sea, esto no va a funcionar así, y me va a cambiar todas las propiedades de la solución que estoy yo haciendo así, imagínate, de tu licor de teñido, o de tu agente de preparación de fibras, o de tu agente de hilado, y etcétera, ¿no? Entonces, tienes que estar súper pilas, y saberle reconocer las moléculas por los grupos funcionales que tienen, ¿no? Claro, porque ahorita, por nombre dirás, amina grasa y sus sales, chuta, profe, que es pucha amina, con suerte, yo me acuerdo de lo que es, en dirección de CP3 de la química orgánica 1, mal, te digo mal, ahí sí tienes que dedicarte otra vez a ver todo lo que te enseñó la doctora Vicky, en la orgánica 1, por Dios, grasa, cuando veas la palabra grasa en la química orgánica, acuérdate, grasa, 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 largo, largo, es grande, son cadenas largas, no son cadenas cortas, cadenas de mínimo 15 átomos de carbono, 15, y puedes tener enlaces simples o insaturaciones, ¿estamos? en más cosas, dentro de lo que son, ah, y también tienes el tercero, de lo que son inmuncionantes, inyectantes, no iónicos, o sea, es decir, de que tienes las cabezas polares, ¿no es cierto? y pues la carga de la polar de un extremo de la molécula como que se contrarresta, no sé, se balancea las cargas, ¿no es cierto? con las del otro lado de la molécula, ¿no? aquí tienes mono oleatos de glicerilo, no pierdas mucho la cabeza en el nombre, mono oleato de glicerilo, profe, pucha, qué problema estos nombres, ¿cómo me voy a aprender tanto? no sufras mucho, glicerino es glicerina, de acuerdo que parten de la glicerina, estamos hablando de, fíjate la terminación, ato de hilo, esto es un este, ¿no es cierto? como te, acuérdate de la nomenclatura, ¿no? metanoato de metilo, ato de hilo, es un este, dices, ah, este es un este, perfecto, solo que al decir glicerina, glicerilo, digo, ah, la glicerina tenía tres OHs, mmm, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, de las clases de la orgánica 1, y ahora de la orgánica 2, entonces, fíjate, alcoholes grasos etoxilados, alcoholes grasos, graso, alta, alto número de átomos de carbono en la, en la, en la cadena, alcoholes OH, perfecto, no me complico, etoxilado, uff, ¿qué es eso de los etoxilados? es cuando los ésteres son sustituyentes, ¿sí? te acordarás de la nomenclatura, cuando hiciste ácidos carboxílicos y ésteres, en la orgánica 1, eh, aparecen las palabras de etoxilado, y esos términos, cuando tienes el éster, cuando no, cuando el éster no es cadena principal, pues ya está, digo, ah, alcoholes grasos etoxilados, alcoholes grandes, grandotes, y pues que, 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 que provienen de un éster, ácidos grasos etoxilados, ácido graso, el ácido carboxílico, graso, cadena larga, y etoxilado, pues, hay un éster por ahí metido, ¿no? ésteres etoxilados del sorbitano, el sorbitol, que es un azúcar, ¿no? Ya vamos a hablar, en unidad tercera, también hablamos, o en la cuarta, de todos estos, estos de aquí, el sorbitol, estos de aquí, estos son hidratos de carbono, ¿sí? en azúcares, en términos generales, esto hablamos, en unidad cuarta, me parece, ¿no? Ya pues, aquí tienes los noigrónicos, ¿vale? Entonces, aquí una, una de las habilidades, que tú debes tener, como ingeniero químico, es, primero, no dejarte apantallar, por los nombres, ¿sí? Si bien los nombres, pueden ser, medio raros, medios ocultos, medios por ahí, que están, como metidos, bajo las piedras, no te dejes apantallar, ¿de acuerdo? Y para no dejarte apantallar, de los, de los, con los nombres, y como no tienes, la Wikipedia siempre a tu lado, ¿verdad? Tienes que utilizar algo que, pues, nos han dado a los seres humanos, desde el inicio de todos los tiempos, llamada memoria en el cerebro, ¿de acuerdo? Tener memoria no es, no es aprender, ojo, memoria es memoria, es recordar nada más, ¿de acuerdo? Entonces, une, une, une palabras, une frases, y así ya te digo, no te dejas apantallar por un vendedor de químicos, y si estás en el otro lado, imagínate que tú estás de vendedor de químicos, ¿no es cierto? Entonces, no, pues genial, salí de ingeniero químico, y encontré, no es cierto, una, una posición interesante, poniéndome a vender químicos en mi emprendimiento, monté mi emprendimiento, y voy a vender químicos, ¿por qué? Porque sé de química, es que la cantidad de química que reciben ustedes, es buenísima, general 1, general 2, orgánica 1, orgánica 2, análisis químico, análisis instrumental, seis materias, son las donde te meten la química así, es como loco por dentro, que no le saques provecho, ya nada, y el don de la palabra, que no te debe, que no te debe abandonar, en fin, estos son los emulsionantes no iónicos, ¿vale? Mira, aquí tenemos más, más, ¿cómo es esto? Emulsionantes, estos son anfotéricos, los anfotéricos tienen una cabeza polar positiva, y otra cabeza polar negativa, mira, ahí los tienes, ¿de acuerdo? Si le ves como clarito, te dice, este es negativo, grandote, y aquí tienes un positivo, grandote, este es un cuaternario, un amonio cuaternario, entonces, estos anfotéricos pueden ser aminoácidos de sus sales, betaínas, y sulfobetaínas, que las tienes aquí, ¿no? Mira, este es el cuaternario, el amonio cuaternario, entonces ya está, no hay que darle mucha vuelta, te dice anfotérico, ¿te acuerdas? Anfotero, anfotero, esa palabra me dio el profe de Orgánica 2, ah, sí, una carga polar y una carga no polar, y ahí ya está, para de contar, esto, vale, aquí tienes los anfotéricos, ¿sí? aquí tienes una lista de agentes antiestáticos, ¿de acuerdo? para bajar esa, esa, acumulación de cargas estáticas, cuando tienes rozamiento con las telas, ¿de acuerdo? esto es muy común, ya no es tan común ahora, antes era más común, cuando te ibas a comprar un saco de lana, y te decían la lana pica, al escuchar, no sé si es que, si es que te pasó eso alguna vez, ya no es común ahora, o sea, y ahora ya las fibras son tan bien tratadas, tan, o sea, tan excelente el tratamiento que llevan, que ya, pensar que la lana te pica, ya, no sé si es que alguien, alguien vivió, capaz que tu padre, o tu madre, o tu abuelo, te comentó, que la lana picaba, la lana de borrego, cuando hacían con lana de borrego, te picaban, y que tenías que curar el saco, curar el poncho, y darles unas buenas lavadas, para que no te pique, o que, ¿alguien escuchó esto? ya es un tan, son cosas tan antiguas, que ya a su generación no llegó, a mí, este, bueno, creo que costumbre de algunas mamás, mi mamá utiliza una, un poncho de esos viejos, para la plancha de, para la plancha, y ese poncho una vez me puse, y no, si pica demasiado, pica a lo bestia, es que es puf, pica, que es un contento, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vienen los agentes antistáticos, o sea, con un buen tratamiento de agentes antistáticos, puedes bajarle, que el poncho no te pique, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo tan claro, de niño, cuando mi mamita, me iba a comprar los sacos de lana, por el frío que hacen Quito, yo lloraba, no mamá, no me pongas un saco de lana, pero ponte muchacho, que estás, no, es que eso pica, y a veces picaba tanto, que te compraban esos sacos de lana, con cuello así, y se te hace roja la piel, decía, no pasa nada, ya vamos a ver, que después de la tercera, o cuarta lavada, pues, el saco de lana, deja de picar, mentira, ese saco seguía picando, que eso que uno, bueno, ya uno se terminaba aguantándose, dime. le quiero hacer una pregunta, este, no sé si usted, bueno, seguramente le han dicho, usted sabe que, dicen que no es bueno, ponerse las medias, las medias de sintéticas, porque hacen sudar, y todo ese tipo de cosas, pero, el otro día, me compré unas medias, súper cómodas, de material sintético, sintético, y, 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 o sea, viendo, viendo, ahí dicen, no, la composición de material, o sea, la, la fibra de la que está hecha, ya era completamente material sintético, eso es por el tipo de material, o por el, o sea, son más cómodas que otras medias sintéticas, por el tipo de material, o por el tratamiento que se hace. A ver, depende de varias cosas, primero el tipo de fibra con la que esté hecho, ¿no es cierto? O sea, puede ser de que utilizaron una fibra, que no debían utilizarla, para hacer la media, puede ser un camino, ¿de acuerdo? Esto empezó con las medias nylon, seguro, o sea, pregúntale a tu madre, ¿no es cierto? Si es que las medias nylon de ahora, o las chicas, ¿no es cierto? Cuando utilizan las medias nylon actuales, pues les suda el pie, como con las medias nylon de hace 20 años, por eso te digo, habla con tu madre, o con tu abuela, ¿de acuerdo? Con las medias nylon de los años 70, de los años 80, en comparación con las medias nylon de ahora. Depende de la fibra, uno, dos, depende del tratamiento que le hayan dado a la fibra, y tres, depende de la helatura, ¿de acuerdo? Depende de cómo esté la separación entre los gases de los hilos, ¿no? Hay fibras que son ya muy, ya son fibras del siglo XXI definitivamente, que dejan salir la humedad de tu cuerpo, que es el sudor, pero no te dejan entrar la lluvia que viene de por fuera, esto en las ropas de los equipos de montaña se ve muchísimo, las medias para montaña, los pantalones para montaña, las chaquetas para montaña, ¿de acuerdo? Tú reconoces la calidad de esas fibras, y es por eso que esa ropa cuesta bastante dinero, pues bueno, más que nada porque te salva la vida, ¿no? Si te vas a subir a las montañas, te subes a Cotopaxi, a Cayambe, bueno, si sigues subiendo más del tour, imagínate, ¿por qué cuestan tanto esa ropa que les mantiene vivas a las personas de arriba? En el Everest, por ejemplo, y las botas, o sea, ropa que les mantiene vivas a las personas a menos 30, menos 40, menos 50 grados por fuera, es justamente eso, ¿no? Por la transpirabilidad que se da, por el nivel de aislamiento que tienes, y ya te digo, es este material Gore-Tex, que fue una revolución en el siglo XX, a finales del siglo XX, que tienes la chompa de Gore-Tex, tú haces deporte, estás subiendo la montaña, y sale toda tu transpiración, o sea, no te cocinas por dentro, cuando empieza a hacerte calor, pero no te entra la lluvia, genial, es fibras, tratamiento, y pues los químicos, con lo cual se le trata la fibra, ¿no? Bueno, aquí tienes agentes antistáticos, y fíjate, aniónicos, cationicos, no iónicos, y anfóteros, la misma característica, entonces, estas características de aniónicos, cationicos, no iónicos, y anfóteros, por lo general, son de estas moléculas, que yo te mencionaba, que tienen, fíjate, aquí, mejor así, una cabeza polar, mira, una cabeza polar, y un cuerpo no polar, aquí lo tienes, mira, aquí está, una molécula, que es típica de estas, ¿no? Ahí la tienes, listo, y entonces, es ahí lo que se empiezan a clasificar, entre, aniónicos, negativo, cationicos, positivos, no iónicos, sin carga, y anfóteros, pues, carga positiva, carga negativa, ya está, alquil fosfato amónicos, alquil fosfonato, sales de alcanolamina, y jabones, esto hablamos de la unidad 3, amonios cuaternarios, cloruros, metitsulfatos, detitsulfatos, unidad 3 también, amidas, de ácidos grasos, no iónicos, detoxilados, también, y betainas, disulfobetainas, lo que son los, los anfóteros, monoetanolamina, estas de aquí son súper famosas, por eso les puse aquí los nombres, no, no es extraño escuchar, y lo vas a ver después de tu vida profesional, si tu camino son los químicos, para industria de textil, para tratamiento de aguas, etcétera, si tu mundo son los químicos, hablar de monoetanolamina, dietanolamina, N-metil, dietanolamina, ves como hablar de agua, vino y cerveza, en la vida normal, son cosas súper comunes, que se utilizan para bastantes cosas, ¿de acuerdo? Pero, como te decía, no te volverás loco, pensando, Dios mío, y la lección de mañana, o cómo será la prueba que nos va a tomar, nos va a preguntar los nombres, aprenderte todos estos nombres, es motivo de, puf, o sea, este leer humano, es completamente separado para esto, sino, aprende, ten claro, en, o sea, las macro líneas del mundo, ¿no es cierto? es decir, ah, aceites lubricantes, tensoactivos, humectantes, mmm, ya aprendí la diferencia entre un aceite mineral, y un aceite sintético, o sea, si tú vas y le preguntas al señor que te cambie el aceite del carro, y le dices, ey, este aceite es mineral, así, entonces, digo, este es sintético, y es mejor que el mineral, pero, y vos le crees, no, pues, aquí te lo contamos, ya te digo, ya te di la lista de las moléculas de los aceites sintéticos, ah, chévere, ya te di la lista de las moléculas del aceite mineral, chévere, funciona para lubricar, sí, ¿dónde está la diferencia en la viscosidad? En la estabilidad que tienen, con respecto a los cambios de temperatura y la viscosidad, la teoría de la lubricación es algo súper pleno, esto, ¿en qué materia aprende en teoría de lubricación? Yo la aprendí en corrosión, en electroquímica y corrosión, no sé si es que lo aprendan ahora ustedes también en esto, para que ese aceite que vos le pones al motor de tu auto, te proteja la vida de tu, de tu motor, pues, tiene que formar película, ¿no? Por dentro de las, de las cámaras de combustión, tiene que formarse una película que, debe soportar esa temperatura tan fuerte, ¿no? ¿De cuánto? Pues, ¿qué? Unos 3,000, 3,500 grados del instante de que estalla la mezcla, dice el gasolina, o dice el aire, o gasolina, aire, dentro de los, de los, de las, de las cámaras de combustión, de tu, del motor de tu auto, ¿no? Y claro, es por eso que sale negro, entra doradito, precioso, y sale negro, negro, por eso te dicen, por Dios, no se pasará del aceite, ¿no? O sea, es la vida de su motor, bueno, etcétera, Ya sabes la diferencia. Si le pones aceite mineral, tú, tienes que cambiarle con más frecuencia, el cambio del, del aceite del carro, así de sencillo. En los años ochentas, bueno, tú ni nacías, capaz que tus padres ni se conocían, o ni tus padres nacían en los ochentas, pues, se decía, cambia el aceite del carro cada 3,000 kilómetros, o cada 1,500 kilómetros, porque eran aceites minerales, pero va avanzando la química, ya tienes aceites sintéticos, y ahora te dicen, vea, cada 5,000, cambielé, o cada 8,500, o cada 10,000, y dices, oh, cómo, guau, es porque la química está detrás de tu sonrisa, ¿no? Así de sencillo. Bien, aquí te pongo una lista, y esto, bueno, lastimosamente sale en, sale en YouTube después de las clases, pero no es que esto, no es que tenga yo ninguna, como esto, alianza comercial con ninguna de estas casas químicas, pero en términos, como es esto, en académicos, es bueno que te enteres, quienes venden estas cosas, para que no, cuando, si es que tienes que comprarnos, cierto, en algún instante, estos productos, digas, y ahora, ¿a quién le compró? Uy, que se la pongamos en Google, compara productos a industria textil, a ver qué te sale, y te empiezan a salir cosas de mercado libre, no, o sea, BASF, ¿alguien se acuerda lo que significaba BASF? Veamos, es que me van parando bola, BASF, ¿no? Johanna, Estefany, sí, que era, o sea, eran los fabricantes de químicos, eran las marcas más reconocidas en Alemania, BASF, sí, pero, ¿te acuerdas qué significaba la A, la B, la A, la S, la F? Fábrica de anilina y sodio, sodio, ajá, fábrica de anilina y de sodio, y te, gracias Johanna Estefany, vio otra manito levantada, pero ya le bajó, bueno, ya estuvo, entonces ya te digo, te doy estos nombres para que, el instante en que te digas, ¿dónde será que compro químicos para la industria textil, no es cierto? No vayas a Google y digas, no pues, busca la, los distribuidores de BASF en Ecuador, de Henkel, de Hedge, de Takemoto, de Schwimmer & Schwark, de Durón, Afalín, exacta, todas esas cosas, ¿no? De los fabricantes de los químicos, deben tener representantes aquí, ¿de acuerdo? Y en esto sí, hay que ser sinceros, la industria química alemana es lo más, en mi criterio, de las cosas más potentes que existen en el mundo entero, ¿de acuerdo? Algo se puede comparar con la parte, con la, con la química estadounidense, ¿no es cierto? Pero no, todo lo que es química, Alemania, ¡puf! Es más, si tú dices, no, yo quisiera hacerme un posgrado de química, ¿no es cierto? Porque me encantó tanto la química que aprendí en la facultad, pues no le des mucha vuelta y mira a Alemania con ojos de mucho cariño, abrázale, ¿no es cierto? Porque la mayoría de las marcas son alemanas, ¿no? y muy buenos químicos, o sea, te da confianza este tipo de químicos, ¿no? Es lo que te venden. Bien, ¿cómo estamos en nuestro tiempo? Sí, porque ahora tenemos que hablar de agentes para incolados, en inglés, sizing agent. Les voy intercalando también estas palabras en cómo es esto en inglés, cosa de que estoy seguro que ustedes van a viajar, van a conocer el mundo, van a hacer buenos emprendimientos, van a ser buenos emprendedores, y casi la mayoría de la información técnica buena y relevante está en inglés. Entonces, por eso les voy intercalando esto. No te olvides del inglés, por Dios, ayer estábamos con mis tesistas hablando, y yo les pasé el documento en inglés. Digo, vean chicos, un documento para la lectura de su tesis, desde este, Y bueno, arrancaron, ¿no? Y de repente voy viendo y digo, oigan muchachos, esas dicaciones que están utilizando, ¿de dónde sacaron? Esas relaciones con las que quieren hacer los cálculos, ¿de dónde sacaron? Profe, lo que pasa es que, pues, conseguimos el mismo libro, el mismito libro que usted tenía y ha traducido al español. Y yo no, pues, las traducciones del español lastimosamente son pésimas, muchachos, pésimas, pésimas, pésimas. Pues, es claro, habían traducido mal, habían cambiado la nomenclatura de ciertos términos, digo, no, pues, ahí se les fue al trasto todo un mes de trabajo a los, a los tesistas, por no leer en inglés. Digo, déjense de cosas, lo saben, si les paso el documento en inglés, no es porque sea mala gente, uy, este profe, qué mala gente, en inglés nos da el documento. No, es porque está escrito en inglés, y está mejor escrito en inglés que en castellano, las traducciones del castellano, salvo que sean de editoriales conocidas, son buenas. Es decir, qué sé yo, química orgánica de Wade, por ejemplo, abres el libro y dice, traducido por la editorial, me invento, mal granjil, bien, esas traducciones oficiales son buenas, pero esas traducciones que a veces uno se encuentra en la internet, de alguien que, de buena gente, no es cierto, y dice, voy a coletarles a todo el mundo, cogiendo este libro y traduciéndolo, y lo que hacen es ponerle en Google traductor, y después bajarse la traducción, o hay otras cosas que utilizan para traducir, y hacerle PDF y subirle, son unas traducciones pésimas, que dejan mucho que decían. Entonces, échale al inglés, o sea, dale al inglés, yo lo he perdido bastante en Hotels y D, me da una pena, el siglo pasado me pidieron que haga una conferencia en inglés, y chuta, así, ya casi escupiendo, y digo, ¿qué pasó? Claro, lo que no se usa se va dañando, todo el tiempo del doctorado, a mis compañeros de oficina, de doctorado, eran italianos, alemanes, iraníes, tunecinos, y chuta, ¿en qué hablábamos? En inglés, tocaba hablar todo el día ahí con los compañeros del doctorado en inglés, yo salía a hablar en catalán o castellano, ya cuando me iba a subir al tren de regreso a la casa, pero yo tenía que ir a todo el día a hablar en inglés, entonces claro, lo que no se usa se va, se va atrofiando muchachos, entonces ven, échale al inglés, ponle ganas cuando te toque ir al Instituto Académico de Idiomas, si quieres aprobar el B1, dale, sin miedo, estás ahí, aprende, lánzate, ¿no es cierto? a gring, a gringuearte, va a decir, hablar inglés, a aprender inglés, te va a servir mucho, y eso va a ser un elemento diferenciador brutal, para cuando quieras montarte emprendimiento, o cuando estés buscando un sitio en el cual emplearte, ¿vale? Ya, ¿cómo estamos en el tiempo? ¿1 hora 20? Uy, demasiado, ya veo por qué tengo la boca seca, ¿alguna duda, chicos, alguna pregunta, de esta primera parte? A ver si les pongo el mente, que no les he puesto en los últimos días, ¿será por eso que no? No, no quiero responder la sesión, mentímente, si es que alguien tiene alguna pregunta, si no, pues ya lo vamos, lo vamos dejando por ahí, nos vamos despidiendo, te veo un ratito, porque estoy, se seca, fue la boca cuando está solo, ya habla, y habla como Lora, ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? No hay, dudas, inquietudes, no sé de cualquier tema que les pueda ayudar encantado de la vida las capacidades de leer en inglés ya se me están yendo también es que cinco años, fíjate desde el 2017 que volví y están hablando aquí ecuatoriano y fronteras no hay dudas, no hay preguntas Marco Vinicio, Pilatás y Chusín, dígame Sí, Inge, buenas tardes quería preguntarle acerca sobre la temperatura de transición vitria a ver si me podía aclarar un poquito más de ese tema verás, cuando se forman los polímeros pues cadenas chiquititas se van uniendo entre sí sino como formando una cadena larga entonces unes muchos eslabones entonces dependiendo de la forma que tenga la cadena la molécula, pues vas a tener lineales o ramificados los ramificados también depende de la forma de polimerización bueno, bueno ¿a qué quiero llegar con esto? ¿a qué quiero llegar con esto? que no es que formas una sola molécula largota sino de que formas muchas moléculas de acuerdo y pues al formar muchas moléculas pues si cambias la temperatura de acuerdo se ordenan o se desordenan estas fibras de acuerdo deja de ver si es que encuentro una imagen aquí para explicarte transición vitria transición uy, no pueden escribir vitria polímeros a ver si es que podría encontrar una imagen chévere que me diga cómo se van reordenando ah, esta podría ser una bonita imagen mira exactamente mira aquí vas viendo, ¿no es cierto? que cuando sube la temperatura pues estos como pelos que ves aquí que son moléculas largas aquí en esta imagen están como más desordenados ¿sí? pero va bajando la temperatura y se van como ordenando ¿sí? se van como ordenando hasta llegar a estar perfectamente ordenaditas así ¿de acuerdo? entonces la temperatura de transición vitria es algo como es esto específico de los polímeros ¿de acuerdo? pues te dice el punto de temperatura en el cual tú tienes ¿no es cierto? ordenadas las moléculas que se han formado ¿no? entonces déjame ver si es que hay una mejor imagen que esté en escala aquí estará el estado cristalino más o menos sí es que está en función del logaritmo de y eso todavía ya no les explico pero ¿será que esta de aquí me puede ayudar? no no hay una buena imagen que me ayude hay que construir las propias imágenes definitivamente bueno pero la temperatura de transición vitria marca el punto en el cual el polímero está ordenado veamos si es que aquí es que siempre está en función de este de este voltaje ¿no es cierto? y eso hay que explicarles si mira siempre está en la no aquí si yo creo que está que esta imagen de aquí es la que mejor sabe ¿no? por debajo de la transición vitria tú tienes a tu a tu polímero ¿no es cierto? en estado cristalino el siguiente es vitrio sólido amorfo y en estado líquido ¿de acuerdo? entonces se puede explicar esto tranquilamente cuando tú coges un polímero y le calientas así ¿verdad? se empieza como a reblandecer ¿de acuerdo? es porque si tú si tú tienes tu polímero así sólido como tal a temperatura ambiente significa de que la transición vitria está muy por encima de la temperatura ambiente o sea porque para que esto se haga blandito y se reblandezca necesitas calentarle ¿sí? por encima de la transición vitria ya te digo tienes sólido amorfo y sólido cristalino ¿qué digo? líquido por debajo de la vitria tienes el vitrio como tal ¿no es cierto? transición vitria por eso su nombre ¿de acuerdo? y de ahí el sólido cristalino donde tienes perfectamente ordenadas las moléculas ¿no? del tu polímero estas son las cadenas que te mencionaba antes que se van formando como eslabones ¿sí? mira aquí están los estados es que siempre está ah bueno está como más entendible flujo calórico conforme le vas dando calor ¿no es cierto? se va deformando pero aquí está la transición vitria por ejemplo donde está el más común polietileno de baja densidad policloruro de vinilo PVC mira el PVC te suena el PVC los tubos de PVC la transición vitria está en 87 grados centígrados por debajo de 87 grados centígrados eso es sólido totalmente que es el tubo que tienes ahí ¿no? si le calientas al tubo de PVC por encima de los 87 grados centígrados se va a empezar a deformar y es lo que a veces utilizan los plomeros cuando quieren unir partes o deformar partes del PVC le meten llama adentro mínimo 87 grados centígrados para que se empiece a deformar ¿vale? eso sería la transición vitria ¿de qué están hechas las famosas cobijas de tigre? debe ser yo creo que inicialmente las de los años 70 no sé si esto debe haber sido lana de borrego creo yo de acuerdo capaz que había ahí alguna cosa de celulosa o de cetato de celulosa de las primeras fibras científicas no sé con algo de nadie no estoy seguro exactamente que tenía pero debe haber tenido bastante algo de borrego alguna cosa algodón también habrán tenido no estoy seguro ¿sí? ingenio un video en el que hacían lentes a partir de mascarillas ya utilizadas ¿qué tan rentable sería a nivel industrial? interesante las mascarillas usadas son polímeros polietileno básicamente poliacetato de celulosa no poliacetato de celulosa no es polietileno P o polipropileno porque hay polietileno y polipropileno sí es cuestión de volverles a fundir a esas fibras ¿no es cierto? recuperar el polímero base y pues de ahí con estos juegos de temperatura y de básicamente es temperatura pues volverle a utilizar al polímero en la fabricación de lentes ¿no? sí puede ser o en otra parte del polietileno entonces sí interesante la doctora Carolina Montero estamos en un proyecto justamente para saber cómo reutilizar las mascarillas ¿no es cierto? en GDX es un doctorado yo lo hice en biotecnología el título es PHD en tecnología agroalimentaria y biotecnología mi especialidad fue la creación de modelos modelos basados en el individuo entonces la idea es simular modelizar la biotecnología más o menos eso a nivel industrial yo hice un reactor todo en código de programación un CSTR usted había mencionado que el amonio cuaternario en realidad no desinfecta los zapatos entonces ¿qué papel? no, no lo que te dije es que poner amonio cuaternario en las bandejas y con eso desinfectarte pasar los zapatos por ahí y pensar que eso es una medida adecuada para que no te dé COVID entonces el amonio cuaternario es un buen desinfectante pero por supuesto que es buen desinfectante pero para las superficies chicos y el coronavirus el COVID o sea el SARS-CoV-2 no está en las superficies está en las personas loco así de sencillo ya dije aquí se debe que al sacudir la ropa a las cobijas salgan chispas cargas electroestáticas ahí tienes las cargas electroestáticas lo que pasa es que esos agentes antistáticos se van perdiendo se van perdiendo en el lavado conforme va pasando el tiempo vas perdiendo en el lavado eso los tensuativos mismos se los van llevando y es por eso que cuando uno evita las cobijas no te salen tantas chispas vas lavando las cobijas pasan unos años y no es que te electrocutas pero hay más probabilidad de formación de esas chispas si aún las temperas se secan por no utilizarlas como puedo hacer para que vuelvan a servir hay que ver el solvente de que están hechas las temperas con las que fabricaron esas temperas le pones un poco más de ese solvente y ya está debería estar en la lista de componentes en la lista de componentes de las temperas leer y decir ah este es el solvente padre pongo y ya está ¿cuál era la diferencia entre hilado primario o secundario? el hilado primario digamos que es como más grueso o sea los espacios entre las fibras son como más grandes ¿de acuerdo? o el hilado primario es cuando empiezas a juntar microfibras ¿no es cierto? para tener un primer hilo y después vas juntando muchos hilos para tener ya un hilo más grande eso sería hilado secundario no sé si has visto que a veces en ciertas cuerdas o en ciertos cordones el rato que se daña la punta son como muchas otras puntitas ¿de acuerdo? dices ay que problema es esto y tengo que estar quemando etcétera eso podrías pensar ya te digo el hilado primario es partir del material e ir haciendo micro hilitos ¿de acuerdo? y después vas juntando todos esos hilitos para tener ya un hilo como más grueso ¿sí? la diferencia está en el diámetro y en la distancia que hay entre cada uno de ellos hay un video en que las mujeres me dijeron cómo tienen sus pérdidas y les decían que se usan pipí de niños menores de 5 años para fijar el tinte ¿sabe cómo funciona? eso puede ser un mordiente y también recuerda por la cantidad de metales que puede tener ¿no es cierto? pero capaz que eso es también como un agente de encolado por la cantidad de huya que tiene que tiene la orina del ser humano ¿no? por ahí podría ir creo yo por 15 de presididos como pide página tiene la frase no está solo fíjate que esa frase apareció cuando estábamos en plena pandemia del año pasado es decir en marzo que digo junio del año pasado en el cual tuve la idea que fue lo que me pasó a mí porque yo a veces me siento solo tras la computadora como ustedes no quieren prender la cámara ¿no es cierto? pues no es que profe si prendo la cámara pues se me cae la conexión de internet y bla 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 como no quieren prender la cámara pues yo dije me relajo un poco ¿no? entonces capaz que esa frase también es para mí de no estar solo no sé si es que le pasó a algunos de ustedes que se sienten solos tras la computadora a mí me encanta ir a dar clase en la universidad y estar en los laboratorios y tanta cosa y ahora estoy sentado en mi escritorio todo el bendito día viendo la pantalla y suponiendo ¿no es cierto? de que me estás ahí medio parando bola detrás no les veo los rostros por eso le decía por Dios a veces prendan la cámara para verles ¿no chicos? de un ratito y no pero no entonces de ahí viene el no estar solo ¿no? el que estamos viviendo épocas increíbles chicos dar clases tras la computadora por favor o sea es para o sea no sé es súper duro súper súper duro y lo sigue haciendo ¿cómo hacen para que las telas sean térmicas? eso es el material totalmente el material totalmente en la en básicos si estuviste en cálculos básicos hicimos un ejercicio de una pared de un horno que evita que se pierda el calor ¿de acuerdo? las telas térmicas lo que hacen es tienen un bajísimo coeficiente de transferencia una bajísima conductividad térmica a tal forma que tú estás a tus cómodos 36 grados internos que serán los 25 externos 20 externos en tu piel entonces lo que hacen las telas térmicas no es que te calientan al contrario minimizan la pérdida de calor ¿sí? eso eso es lo que hacen las telas térmicas no es que son más hidroesotas antes teníamos la idea que más térmico es así más grueso es ahora con un buen estos sacos de montaña que les llaman no es la primera piel sino ese fue el nombre piles son fibras no tan gruesas pero como tienen bajo coeficiente de transferencia no baja conductividad térmica te mantienen tu calor o sea más bien las telas térmicas son muy buenas telas aislantes aquí se debe que ciertas telas de color negro por ejemplo sean más costosas que otras tenían la misma calidad que las de otro color puede ser el tipo de colorante que utilizaron el tipo de 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 si el colorante el tipo de fijar el color una prenda negra que durante 10 años es negra es buena ¿no es cierto? no una prenda negra que ahora te costó que ahora te costó 10 veces menos que la otra pero que al año 2 ya está ploma o blanca ¿no? ahí está la diferencia he visto que en las entradas de los centros comerciales fumigan las rocas y las zapatas de personas con demonio esto afecta al color o a las fibras de la ropa pueden afectar a la duración de la ropa podría afectar al color también ¿sí? dependiendo de cómo fue tenía tu ropa ¿no? claro yo te digo eso no sirve para absolutamente nada ¿quiere que le desinfecte la ropa? déjelo más le digo yo por Dios ¿para qué? si a mí me puedo contaminar el COVID porque me estoy yendo a aglomerar de gente no porque llevo el COVID en la ropa pero bueno en fin ¿por qué algunos productos no tienen su composición? porque el que vende te está bien o sea eso también es falta de ética están obligados todas las personas que te venden cosas en el Ecuador que te digan qué te están vendiendo debe haber la lista de los componentes ¿no es cierto? lista de componentes composición es darte la fórmula ¿no? tiene 3% de esto 4% de eso es la fórmula no te van a dar pero sí la lista de los componentes que tiene y ya está entonces yo ¿qué hago? si quiero comprar algo y no veo la lista de lo que tiene no lo compro y ya está así de sencillo nosotros los consumidores tenemos el poder profe ¿algún consejo cuando empecemos a hacer pasantías en las industrias de la química orgánica como puede ser los textiles colorantes los textiles polímeros y las demás estar aprender de todo chicos cuando vayas a hacer pasantías tienes que ir con la mente abierta es decir ¿qué sabes bueno algo he aprendido pero vengo a aprender más aquí en la empresa ¿de acuerdo? porque la experiencia que te transmiten las personas que han trabajado muchos años en estas cosas es muy valiosa entonces aplicar lo que ha dado Dios tienes dos orejas escucha más de las pasantías de lo que hables y sé muy servicial ayuda mucho aprende mucho ¿de acuerdo? no vayas de hecho el exquisito yo estudio ingeniería química en la central nada loco anda ahí a aprender de todo ¿no? pégate al ingeniero químico que te vaya transmitiendo esta experiencia aprende de la industria en la que vayas a hacer tus prácticas ¿de acuerdo? intenta hacer tus prácticas profesionales en varias industrias es decir anda a una química a una textil búscate una farmacéutica una biotecnología para que vayas viendo una de petróleos para que vayas viendo ambiental para que vayas viendo de en qué más o menos va tu carrera ¿no? esa oportunidad no te la cortes nunca ¿de acuerdo? yo he visto prácticas de chicos que dicen fui a hacer prácticas pre-profesionales 500 horas o sea más de 6 meses imagínate en la empresa X y Z y la empresa X y Z trabaja en química bien ya cumpliste tus horas de pasantía pero loco no sé darte la oportunidad cuando eres estudiante de conocer varias industrias ¿no es cierto? es que profe solo un mes puede estar che verando un mes a una búscate un mes en otra para que veas de qué va la parte de acero de qué va la parte de colorantes la parte química biotecnológica ambiental en el país cosa que así te formes tú ya una idea de decir ah chévere me gustó esta industria voy a ver si mi vida profesional la voy desarrollando por aquí eso mis recomendaciones ya ya estamos antes uy una hora cuarenta deben estar ya aburridos yo estoy con la boca seca pero bueno ya está si no hay más dudas más preguntas pues yo me voy despidiendo chicos que tengan una gran tarde se cuidan mucho igual muchas gracias buenas tardes gracias 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 gracias